Bienvenidos, queridos, a esto que es la nueva bohemia, donde siempre hay una historia que cantar. Hoy estoy muy contento porque viene un gran amigo que conozco hace ya bastantes años, alguien que yo he sido testigo de su carrera, de su trayectoria, del legado que tiene, de la herencia que también va con él en esto de la música. Prepárense para un rato, súper agradable, si es posible, pónganle pausa y váyanse por algo para beber, porque créanme que se la van a pasar bien bonito en esta nueva bohemia. Hoy tengo el honor de presentarles a mi querido amigo Charly González. ¿Cómo estás, carnal? Qué gustazo. Muchas gracias, Elias. Gracias por la invitación. Ya teníamos rato de no vernos. Ya sé. Ya se nos hizo. No, hombre, yo de verdad es que estoy bien contento de que estés aquí en este espacio, que la verdad me ha tocado el honor de que me acompañen grandes exponentes como tú en este momento, que me han a mí, desde lejos incluso, enseñado acerca de todo esto del andar en la música. Yo te conozco a ti incluso de que nos conociéramos o de que tú me conocieras, porque yo tenía tu disco, yo sabía de los lugares donde tú trabajabas, te oía cómo platicaban de tu trabajo a través de otros cantautores, trovadores, gente que he admirado también bastante y por eso me da mucho gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Aparte, lo que digo es cierto. O sea, pocos tienen la bendición de tener toda su vida involucrada en la música. Yo me imagino que tú así has ido. Bueno, fíjate que sí, siempre he estado involucrado en la música desde niño, por mi padre, la gran herencia que me dejó mi padre, que era un gran compositor. Para que le dieras nada más una idea al público de las canciones emblemáticas de tu padre y todo eso. Sí, Ojos Cafés, Eternamente, Tú Lo Eres Todo, canciones que son joyas de la música mexicana, de los cincuentas. Exacto. Entonces, pues yo crecí cuando se juntaban ahí en la casa a tocar y iban señores así que ni sabía quién era. Ay, qué bonito toca el piano ese señor y canta bien bonito y tiene canciones rancheras bonitas. Decía, ¿Quién es? Fernando Zeta Maldonado. Madre santa. Oye, ese señor, un día yo me acuerdo que tenía mi papá un gran amigo que se llamaba, un gran compositor veracruzano, Claudio Estrada. No sé si algún día lo viste tocar la guitarra. Era increíble, pero increíble. Él era una de las cuatro guitarras más virtuosas de México. De México, no, del mundo. Había un programa, eran las cuatro guitarras más famosas del mundo y él representaba casi, estaba él un español y otros dos de, no sé, Europa, no sé dónde. Eran increíbles y yo no sabía quién era. Entonces, yo tocaba mi guitarrita ahí a los 14, 15 años que yo ya sabía tocar la guitarra. Y de repente oigo tocar ese señor y dije, no, pues, estoy bien, güey. Pero como dicen, creciste entre las tripas de todo eso, de compositores, de bohemias. Pero pues fueron muchos traumas que tuvo que superar porque mi papá, ¿Por qué ya no tocas la guitarra? ¿Por qué ya no tocas el piano? No, pues es que viene usted y dice, no, pero estos vatos son otro rollo. Pues sí, pero los traes aquí en la casa y digo, sí, ese chavo que viene y toca aquí en la casa, toca así. ¿Cómo estarán los de afuera? Decía yo. Y lo que tú no sabías es que era al revés, en tu casa se concentraba. Sí, sí, iba gente muy famosa. Lo más importante de la música, o muy virtuosos, como bien dices. Así es. ¿Cómo es para ti, o más bien, lo que te iba a preguntar es, ¿Cuánta parte de tu vida has estado en los escenarios, carnal? Bueno, profesionalmente tengo, voy a cumplir 40 años, 40 años cantando. Toda tu vida. Es toda tu vida, güey, es toda tu vida lo que tienes en los escenarios. Sí, sí, este, el próximo año cumplo 40 años. ¿Lo vas a festejar de algún modo? Yo creo que sí, tengo que hacer un concierto otra vez. O sea, tengo rato que no hago conciertos, desde 2015, 16, por ahí ya no hago conciertos. Pero quiero hablar, quiero hablar con varia gente, a ver si podemos hacer algo bonito. Si son 40 años de carrera, 6 discos grabados, temas que me han grabado en otras gentes, y pues temas que me han comprado también, clubes de fútbol y de todo. Sí, me acuerdo del Veracruz y eso también. Que forman parte de tu testimonio. Ese himno lo sigo pagando todavía, ahí está mi mujer, mira. 26 años de casados, hace 26 años la escribí. Y ahí fue donde, o sea, escribiendo esa canción, cuando andabas con el rollo de esa canción, ¿cómo estuvo eso? Bueno, lo que pasa es que tú me conoces, porque yo trabajaba en el estudio de Potro Farías. ¿Te acuerdas? Yo era el ingeniero de grabación. Cuando yo me salgo, entró Emilio Delgado, que le mandó un saludo. Fuerte abrazo. Y como yo veía que él escribió el himno de los sultanes, ¿verdad? Dije, oye, pues a mí me gustaría mucho escribir un himno. En eso conozco un gran amigo mío que en paz descanse, fue padrino de bodas también, Tomás Boy. Claro. Un gran futbolista aquí en Monterrey, conocido en Los Tigres. Y se va a dirigir al Veracruz. Y es cuando me dice, oye, ¿por qué no haces un himno para el Veracruz? Escribo el himno, estaba saliendo a pliego comprando el club de fútbol. Y lo escribo, y les gustó mucho. Y digo, bueno, pero yo no quería, yo quería que me grabaran canción, yo no quería ser cantante. Ok. Aunque cantaba, ya tenía mi grupo, tenía muchas cosas, pero yo quería ser compositor como mi papá, que escribía las canciones para los famosos. Y entonces, este, le escuchan y les encanta el himno. Y a la hora que me hablan para decirme, oye, este, se queda el himno, vente porque juega Veracruz Zelaya cuando jugaba butragueño ahí, no sé si te gusta el fútbol. Sí, claro, soy futbolerísimo. Este, y, y total, este, me invitan a mí y a Javier a la Torre a la inauguración de, de la temporada. Y en el avión, cuando viajo de aquí a México, porque había que transvertir de aquí a México, México-Veracruz, este, y yo me desvelé, ¿verdad? Porque no sé por qué fuimos a festejar el Tomás y yo, y me desvelé, y me fue a dejar a mi casa como a las 4 y a las 6 tenía, o sea, a las 6, 7 tenía que estar en el aeropuerto, y iba todo en vivo, y todo así, ¿qué onda? Y yo, ya me estaba subiendo al avión, me dicen, oye, ¿a dónde va usted? No, pues, a México, no, este avión va para Cancún. ¡Ah, caray! ¿Cuál es el de México allá? Y donde me, me, me formo en la fila, este, le pregunto a la chica que iba adelante, oye, ¿esta sí es la fila de México? Sí. Y dije, ¡ah, caray! Está guapa la, la muchacha. ¿La muchachita? Sí. Pues era ella. Desde entonces, dígate nada más. Y luego, es una historia muy larga, pero... Pero qué bonito, porque así son las grandes historias, carnal, por unas bellas coincidencias. Y tú no te hubieras, este, equivocado de vuelo, tal vez no hubieras llegado a preguntarle a la persona que estaba frente a ti. Qué bonita historia para empezar este programa. Y aparte, déjame decirte que, cuando te digo que eres un ejemplo de lejos muchas veces, yo recuerdo desde que nos empezábamos a juntar, cuando éramos compañeros ahí de jurado en la Unicante y todo, que alguna vez tuviste también la gentileza de invitarnos a tu casa y cuanta cosa. Desde entonces, conozco a tu señora esposa y siempre bien unidos y siempre haciendo equipo. Y eso también es de admirarse. Entonces, mis respetos también, porque eso habla también mucho de tu interés, carnal. Yo siempre he sido muy familiar. Qué bonito. Sí. De donde se trata. Y te digo, yo, a mí, por ejemplo, eso me cambió la vida. Por eso ahorita la estoy gozando bastante. Pero, bueno, hablábamos de cómo crece Charlie González entre todo esto, de la escuela, de su papá, de las personas que él llegaba a conocer dentro de las bohemias, tal vez, o reuniones que había en su casa. ¿Cuál fue la canción o la primera canción que a ti te conquista o hace que digas, ah, caray, yo quiero hacer esto también? Llámese cantar, componer, pero la primera canción que te abraza, digamos, con la música. Pues, sin duda alguna es Ojos Cafés, la canción de mi padre. Esa fue la primera que yo me aprendí cuando tenía siete, ocho años en la guitarra. Y me acuerdo que estaba en la primaria y como ya tocaba la guitarra y cantaba Ojos Cafés, pues en todas las asambleas y todas se me subían con una guitarra, con esos capos que le ponías la manita así. Sí, claro, claro, claro. Y yo las cantaba. ¿Nos podrías interpretar Ojos Cafés que sea la primera canción de este Robo de Medelante? Café, de un café oscuro, son tus ojos. Con tindes luminosos de pasión, rubíes, son tus labiecitos rojos. Rojos, rojos y ardientes como el corazón. Me miré en el fondo de tus lindos ojos, en ellos vi mi adoración, mi fe. Este es mi camino separado de abrojos, como linda estrella lo miras tú. Y al sentir tus labios cerca de los míos, la emoción me llega hasta el corazón. Y al contemplarte mostrado de hilo ojos, me miré en tus ojos, de color café. Y al pestar de un claro eighth school. Yo me извiné, no te haré en tus ojos, me miré en tus ojos, igual no te haré en tus ojos. Y tú de repente decías, yo también quiero. Pues un día me pusieron un maestro y los pusieron a todos mis hermanos y a mí. Y el maestro dije, este chavo trae algo, ¿no? Y eso me pasó a los siete, ocho años y toqué como hasta los diez, once años y luego la abandoné. Y luego como a las once había un piano en casa de mis padres, empecé a tocar el piano yo solo, a como Dios me dio a entender. Y entonces me gustó más el piano y mi papá dijo, oye, te voy a poner un maestro de piano para que aprendas a tocar, ¿no? Con ganas, ¿no? Entonces me pone un maestro de piano, me dice, a ver, abre las partituras y todo ese rollo. Y a ver, vamos a tocar esto. ¡Tarararar! Y yo me sentaba. ¡Hs, hs! A ver, otra vez. Y a mí me toca esto. ¡Tarararar! Y yo, ¡tarararar! Y luego, a ver, vamos a ver, ahora toca esto. Y le da la vuelta a la hoja. Dice, no, pues tócalo usted, si no, no veo cómo le hace. ¡Exacto! Para poder ver cómo le... Era puro oído. ¡Exacto! Y era puro oído y era, y era, este... Pues tu intuición musical. Pues sí, caray. Pues es que, pues de ahí venías, compadre. Entonces, este... Entonces, yo empecé a tocar el piano como a los 12, 13 años, más o menos. Empecé a tocar el piano. Y, este... Y luego me di... Y hasta que el maestro le dije, no, ¿sabe qué? Este señor que le dijo a mi papá, el pianista, él te trae... Trae, o sea... Mucha noción. Se llama... Se llama... Musicalmente me detectó oído absoluto. Ah, ya, ya, ya. Entonces, yo tocaba en un tono y me decían, no, es que está muy alta. Y la bajada de tono y tocaba lo mismo. Inmediatamente. No, no, está muy baja, la subida de tono y... Y luego todo el mundo me decía, es que yo no puedo hacer esto. Y yo, ¿por qué? Pues es bien fácil, o sea... Pero porque tú eras, era, digamos, una habilidad... Perdón. Si dices... Ay, iba a decir en inglés. Güey. ¿Cómo se dice en inglés? A ver, sorpréndenos, güey. No, ya no lo voy a decir porque se va a ver muy pretencioso, pero sí. Fue una habilidad que tú tenías de nacimiento, digamos, de agencia. Pues sí. Sí, la verdad que sí. Y luego, cuando llego a la universidad, yo quería estudiar en la UR. Sí. Yo soy arquitecto. Quería estudiar en la UR, pero me dijeron, oye, si vienes a difusión cultural, pues te damos la beca, pero tienes que tocar o guitarra, o piano, o cantar, o actuar, o algo. No, pues yo mero, siempre me ha gustado eso. Entonces, yo empecé en difusión cultural en la UR como actor, órale, con Adal Ramones y con varia gente de esa época, empezamos a hacer teatro. Y después me hablaron, oh, es que en la ronda ya se ocupa alguien que toque y que cante. Y pues yo tocaba la guitarra y cantaba, pues dale. Y de repente, oh, es que en la estudiantina se necesita alguien que toque una flauta o no sé qué. Y me pasaban la flauta, el método de flauta, las canciones, en 15 días estrenos. Sí, pero bueno, me causa extrañez, ¿por qué primero actuar que decir la guitarra o la cantada que ya lo traías? Porque me becaban. No, sí, pero vaya, ¿te podían becar también por la guitarra o no? Sí, pero no me habían hablado. Ah, ok, ok, ok. Es que en aquellos años, te estoy hablando de los ochentas, en aquellos años la gente de teatro era bien poquita y la gente de música era bien poquita. Entonces, si tenías alguien que actuar y tocar y cantar, casi creo que bailara también, ¿verdad? Pues mejor se ahorraban como cuatro becas. Sí, exactamente, ya entendiste cuál es el punto. Y hablando de el Charlie González que empieza a llegar ahí a sus primeros escenarios o hasta la fecha, estamos hablando, lo acabas de decir, prácticamente ya casi 40 años de trayectoria. Debe haber una canción, carnal, que tú digas, esta es mi caballito de batalla, la que me hace sentir cómodo. Muchos la usan para abrir el show y como que aflojarse, otros la usan en un momento de tensión, otros para quitarse los nervios, otros para demostrar lo que traen. Debe haber una canción que tú digas, esta es mi rola de batalla, la que me hace sentir feliz, cómodo, seguro, para que nos la cantes. Bueno, hay dos cosas. Una es, cuando hago show de puras canciones mías y generalmente me piden a mí, lo que más éxito tengo yo es cantar covers. Entonces son dos cosas diferentes. No, pero te digo, puede ser la que tú digas, tanto de las, digamos, propias como las que interpretas. Por ejemplo, esta canción fue la que me abrió a mí las puertas en la radio y en mi primer disco en el 2002, se llama ¿Para qué? Es un tema que escribí yo hace varios años y la grabé y a la gente le gustó y de ahí me empezaron a hablar para hacer conciertos en la Ola Magna, en este, en el otro. Sería bien bonito escucharla para que la raza también la aprecie. Claro que sí. Y lo importante es también saber que esta canción se llama ¿Para qué? Porque la escribí, porque muchas veces cuando yo a mis amigos y todo, es que no entiendo por qué me dejó mi novia y por qué y por qué. Y le pregunto y no me sabe decirle, digo, es que estás mal, le decía yo. Si realmente quieres una excusa, pregúntale por qué me dejaste y te va a dar una excusa. Y entonces, si tú realmente quieres saber la razón, pregúntale para qué me dejaste. ¿Y Rola? Hoy amaneció diferente Hoy he comprendido mi error ¿Para qué seguiré fingiendo Si no soy el acierto que tu vida buscó? Pero mucho más que palabras Fueron una entrega de amor Nunca he perseguido a nadie Si no soy tu empate Simplemente me voy Solo di ¿Para qué? ¿Para qué soñar contigo? ¿Para qué pensar en ti? Solo di ¿Para qué? ¿Para qué enamorarme? ¿Para qué morir por ti? ¿Para qué? ¿Para qué? Más de una vez hoy te extraño Más de una vez fui confesor Fui un juguete más de tu vida Mi corazón no olvida Esa pena de amor Fuiste más que un beso de noche Fuiste más que una ilusión A mis labios A mis labios sienten tus besos Quizás sea por eso Que ahora te digo adiós Solo di ¿Para qué? ¿Para qué soñar contigo? ¿Para qué pensar en ti? Solo di ¿Para qué? ¿Para qué enamorarme? ¿Para qué morir por ti? ¿Para qué? ¿Para qué? Y dirían mis amigos los Mississippis Mi rol Qué bonita canción ¿Te gustó? No, yo aparte ya la conocía Tengo que ser franco Pero sí me trajo recuerdos Es que ustedes no lo saben Pero yo lloro De aquellos años De aquellos años Donde yo andaba ahí variando De las dos formas En unas cantando Y en otras de parroquiano Como dicen compadre Entonces Qué bonito El poder recordar cosas Con canciones ¿Cómo una canción Te puede llevar a cierto momento? Ese es un Como un denominador mío Casi todas mis canciones Bueno La mitad O Un poquito menos De la mitad De mis canciones Están escritas Por cosas que me Me platica la gente ¡Órale! Esta es una Canción verídica ¿Sí? ¿Te das cuenta? Verífica Verífica Lo que pasa es que muchas veces También los compositores dicen No, sí Es que me pasó a mí ¿A qué te dicen? Me lo están platicando No, generalmente Realmente Se me acerca mucha gente Y me platica historias Y estaría con ganas Esta de Hay una que se llama Mi último disco Es este No sé si pueda Es una rola Que está muy padre Porque Me platicó la historia De que se casó el chavo Y este Y a la hora Se divorció Dice No, es que tú no sabes Todo lo que Todo lo que pasé Para Para poder estar aquí Y realmente Los que se quedan En la casa Son los que más Extrañamos Cuando se va la persona Sí Y entonces dije ¿Sabes qué? Voy a hacer una canción De eso Porque no solamente Este La persona Sino los animalitos Que están ahí En la casa Órale A ver Echete un pedacito Ya nos picaste Y luego ya nos vamos Con la dinámica Del programa Pero bueno Se llama El más triste De los dos Ok Sigue en tus plantas Sin regar El cobertizo Sin limpiar Sigue en tus cartas Sin abrir Desde que tú No estás aquí Sigue la mesa Para dos Donde cenábamos Tú y yo En la nevera Tu pastel Grita tu nombre Sin cuartel Porque te fuiste Te fuiste Sin decirme adiós Tú me mentiste Que fue lo que falló En el amor No se le siente corazón Quien es más triste De los dos El perro O yo Sigue en tus llaves Sigue en tus llaves Del carrón Nuestro retrato En la pared Aquellos besos Del sillón Donde jugábamos Tú y yo Sigue goteando La pared Bajo el espejo Tu champú Y en el armario Y en el armario Aquellos jeans Que me juraste Remendar Porque te fuiste Te fuiste Sin decirme adiós Tú me mentiste Que fue lo que falló En el amor No se decirte corazón Quien es más triste De los dos El perro O yo No se decirte corazón Quien es más triste De los dos El perro O yo Gran remate Muchas gracias por compartirnos eso a mi Charlie Eso es lo bonito también yo creo que de las canciones otra frase que me acordé así como te dije que las canciones nos llevan a un momento una vez a mí una persona también me dijo es que es más fácil decir todo con canciones hay muchas cosas que uno no puede expresar y para eso siempre hay una canción y no hablo nada más en el sentido este romántico bonito de cuando quieres dedicarle algo a alguien ya sea de manera positiva o negativa sino también Es que la gente se identifica con los temas Esa es una de las cosas perdón que te interrumpí que ahorita dijiste ya no hay letras ya no hay canciones que me pueden de la actualidad de decir ¿qué vas a expresar? Yo siento que en un determinado momento toda la corriente juvenil que existe ahora con este tipo de rolas que las cuales para nada juzgo en un momento van a decir a cabrón este pedo ya como que no estoy en la etapa y van a tener que recurrir a las canciones antes ¿no te has dado cuenta que los jóvenes también tú les cantas canciones de los ochentas este noventas y se la saben ¿sí güey? ¿por qué? porque crecieron escuchando las canciones de sus padres esa es una y dos porque con todo respeto hay muchas canciones que que me gustan las canciones inteligentes punto no voy a decir más nada más que decir pero bueno pero también hay canciones chuscas y bonitas y divertidas es como la comida tú decides que comer hay días para comida chatarra hay días para comida sana hay días para gourmet hay días para hot dog exactamente entonces ya depende de cada uno compadre ¿hay alguna bueno siguiendo la dinámica de este programa hablábamos ahorita por ejemplo ya nos cantaste estas composiciones por ejemplo dijiste que esta venía en el último el último material que sacaste pero debe haber o más bien quisiera ver si nos puedes interpretar una ya sea la primera o una de tus primeras composiciones que recuerdes con cariño de tus inicios como autor que pues fue la de ¿para qué? ¿para qué digamos que quedan esos dos? sí fue esa esa fue el primer disco se llama ¿cómo es el amor? por la canción ¿cómo es el amor? este y y la de y la y en ese disco fíjate lo que pasa es lo siguiente cuando yo grabé mi primer disco grabé tres canciones mías este y una de Potro Farías ok y once cover ok entonces yo llevo el disco a la radio y y este y tocaban ¿para qué? sí exacto ¿para qué? ¿alguna vez has grabado una de tu papá? sí grabé un disco en el 2013 de homenaje a canciones de mi padre grabé puras canciones de mi padre que bonito que ojos cafés eternamente y canciones que hay una canción de mi padre que es para mí la mejor de todas se llama este la culpa no pues con el puro nombre mi padre era un un gran poeta con las letras te lo juro yo me acuerdo que una de las cosas que me que me impactó más de cuando te conocí era saber que que el legado de tu padre pero que yo me acordaba de los métodos para la guitarra venían canciones como ojos cafés claro claro sí entonces cancioneros en picote entonces venía entonces uno decía este que bonita canción y luego saber eso era como sentirte parte ya también pero bueno si ya estamos en las peticiones compadre no sé si se no sé si se pudiese yo tengo mi rola favorita del maestro Charlie González no sé si sea suya no sé si sea un cover porque yo soy un completo ignorante pero lo único que sé es que es mi rola porque desde aquel disco pues no sé cuál disco pero es que yo me acuerdo que lo tenía era uno negro con tanto amor con tanto amor este es una canción que a mí me acompañó en demasiadas nostálgicas borracheras todavía me acuerdo de su nombre pues a ver y es que uno hace propias las canciones Charlie yo por ejemplo como autor lo que más le agradezco al público es cuando te dicen es que esa canción me pasó esto en mi vida o me ha acompañado y yo digo ya la hiciste propia independientemente de de que yo la cante o de que yo la haya escrito sea sea cual sea el caso ya es tu canción y esa canción de con tanto amor muchas veces este a mí me acompañó porque yo decía es tal cual lo que yo le quiero decir y y y lo expresa perfectamente esta ronda no sé si nos puedes cantar esta gran esta canción la escribió Potro Farías es del Potro es del Potro Farías y la tenía por ahí arrumbada verdad yo le decía tienes muy bonitas canciones como tú fuiste mi maestro verdad yo quisiera grabarte aunque fuera una canción por disco vaya así entonces en todos mis discos este procuras que venga procuro cantar canciones aunque sea una de también habla de tu gran agradecimiento porque bueno pues que si la rola te gusta o sea es como le grabé una canción a Salvador Aponte verdad se llama Urgido la grabé en mi en mi en el 2015 porque en el 2013 había hecho un disco de puras canciones de trío entonces me gusta mucho cantar boleros pero casi nadie canta ya boleros aquí y entonces grabé todo mi disco y esa canción es un bolero que viene en el en el siguiente disco este Urgido es un bolero muy bonito vamos a cantar vamos a cantar esta con tanto amor que tal venga hoy voy a romper esta cadena me voy a alejar con esta pena hoy voy a volar a ciegas escapar de esta tristeza que me va a matar con tanto amor no se hizo nada todo agotarse aquí en mi alma ahí con tanto amor sé que en algún lugar debía haber alguien para mí hoy me voy de aquí lo he decidido todo se agotó hasta el olvido donde no hay hogar no quiero más estar aunque me muera hoy se ha de acabar con tanto amor no se hizo nada todo agotarse aquí en mi alma ahí con tanto amor sé que en algún lugar debe haber alguien para mí con tanto amor no se hizo nada todo agotarse aquí en mi alma ahí con tanto amor sé que en algún lugar debe haber alguien para mí debe haber alguien para mí que bonito esa es mi rola y al final déjame decirle joven usted que está viendo esta transmisión que está pasando por una etapa así medio nublada y lluviesca como la que estamos teniendo en esta tarde mientras grabamos el programa si hubo alguien para mí déjame se los digo se logró este muchacho que están viendo se logró carnal qué bonito tenerte aquí porque aparte de la buena vibra pues me haces recordar bastantes cosas muy bonitas y me imagino porque si hay algo que yo siempre escucho de la banda que asiste a los lugares donde se presenta charly gonzález o que charly gonzález forma parte de digamos sus eventos y todo eso es güey los que realmente o más bien realmente están contigo pero así a muerte güey o sea son razas bien enganchadas con lo que tú haces o sea de puro corazón la gente que gusta escucharte últimamente yo he notado este hace muchos años yo quise hacer un movimiento para para los compositores regios este apoyarlos y apoyarlos y apoyarlos hacer un festival nuevo este y y que estuviera chido así realmente un festival donde se cantaran con con una guitarra y una voz por ejemplo o que cada quien se acompañara con una rola para para que fuera un festival de la canción no del cantante sino de la canción para fomentar escribir más canciones Nuevo León tú lo sabes hay grandes compositores aquí es yo creo que una de las conas más grandes aparte de la Ciudad de México donde la gente escribe más canciones mucho más canciones aquí y entonces pero este yo a veces siento que 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 se inclinan más por 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 lo norteño o por lo por lo popular vaya pero hay gente yo te he escuchado canciones preciosísimas tuyas gracias este que no que yo digo este es el Elías que yo conozco fíjate que mucha raza me dice eso no soy el único no es que mucha gente es que bueno los que me están viendo aquí pues me conocen por los temas regionales mexicanos norteños gruperos como le llamen y por mi faceta cantando eso pero yo empecé cantando esto y componiendo esto entonces por eso estoy tan fascinado ahorita porque mucha gente me dice es que esa es realmente tu esencia fíjate que ojalá un día me pueda dar el gusto de hacer eso me acordé de una cosa que quiero comentarles a tu público este cuando empezabas tú cantabas en grupos y alguna vez yo me acuerdo que terminé y me gusta mucho como cantas entonces te dije oye ¿dónde estás cantando? y te seguí y te caí ahí y entonces yo me acuerdo que te bajaste y terminaste porque ibas a otro lado y yo te dije sabes que es que cantas bien bonito te decía yo y tú me decías que te ponían nervioso arriba sí es que me pongo nervioso dije a lo mejor se pone nervioso porque vine yo o porque se pone nervioso todo güey porque si realmente te digo pero cantas bien bonito muchas gracias siempre te lo dije sí muchas gracias yo la verdad es que siempre he admirado la gente como tú que a pesar del reconocimiento se dan el tiempo para para porque yo pues ahí prácticamente estaba súper empezando sí entonces este siempre voy a estar agradecido con eso repito porque uno te conocía antes de que tú nos conocías yo soy más grande que todos ya dilo ni una vez ni tanto no creas oye pero bueno hablando de composiciones debe de haber una canción que tú digas chinga porque no se me ocurrió a mí alguna que me puedas cantar este obviamente tiene que tiene que ser un cover me imagino de o alguna canción que tú digas escuché esta rola me la sé la canto y digo puta porque no la escribí yo como no se me ocurrió antes a mí yo tengo muchas pero hay un chorro de canciones este y de diferentes o sea tengo de trova baladas este por ejemplo hay una cosa que yo noté cuando empecé a grabar mis primeros discos empecé a agarrar canciones gruperas y las hacía baladas las adaptabas sí eso lo empiezo a hacer yo pues hace el primer disco en 2002 2004 hice dos tres versiones así y este y a la gente le encantaron en esa de en esa de intocable te acuerdas a ver esa me gusta mucho a mí no mejor el compositor creo que es de Reynosa porque no supe valorarte cuando estuviste conmigo no demostré mi querer tal vez creí tener por siempre tu amor, ternura y cariño y sé que me equivoqué no supe darte todo cuanto tengo demostrarte que soy tuyo por fuera y por dentro déjame amarte con ternura perdona todas mis locuras déjame amarte con pasión te aprendí bien la lección deja llenarme de tus besos y acariciar todo tu cuerpo quiero tocar tu corazón déjame amarte y entregarte lo que soy déjame amarte déjame amarte qué bonita un pedacito no, no, no pero son canciones que son aparte bien adaptadas ¿cómo le haces para elegir las canciones covers que vas a grabar? ¿en qué te basas? las pienso en balada hay una hay una que que por ejemplo que escuché a ver si aquí la debe tener vamos a ver esta les va a gustar porque por ejemplo hay un compositor nuevo que se llama bueno todas las de conocer este este Caín León claro Caín León escribe muy bonito entonces este este es una cumbia pero yo le hice balada vamos a ver escribo mensajes todas las noches pero los borro pa' quedar en visto este mal rato mejor me lo ahorro el orgullo es tan grande y abajo me pesa no pienso humillarme pero igual quiero que sepas debería de estar aquí aquí donde te quiero pero al contrario estás allá donde te extraño quisiera pedirte que vuelvas que vuelvas debería de estar aquí aquí donde te quiero pero al contrario estás allá donde te extraño quisiera pedirte que vuelvas que vuelvas para que a mi cuerpo el alma le devuelvas eso también debería haber escrito yo así así es la expresión esa debe ser mía sí qué bonito que podamos conocer eso de Charlie que de repente pues solamente uno lo ve nada más ahí con su faceta de sus canciones o las canciones que interpreta pero también conocer esta partita que todo mundo tenemos yo tengo mil cánceres que chinga como no se me ocurre a mí pero bueno bueno tú sí me entiendes compadre no sabes el placer el honor y el gusto de tenerte aquí repito que eres un gran cuate que admiro bastante que deseo de corazón que sigas teniendo principalmente la bendición la salud de seguir haciendo esto que tanto nos gusta nosotros los que te seguimos que sabemos de tu trabajo y de ojalá que que nos invites ahí para el 40 para estar ahí celebrando contigo carnal me encantaría que me acompañaras ese día para festejar mis 40 años es un gustazo que cantaras aunque sea una canción aunque sea con tanto amor aunque sea una de esas gruperas no con tanto amor puede ser no hombre me vas a hacer chillar güey porque esa ruela sí me hace chillar incluso una vez fíjate la exnovia a la que se la dediqué un día me dijo por favor fíjate en ese entonces era el messenger ustedes están muy chavos para los que están aquí en la consola pero en ese entonces era el msn messenger algo así ¿no? sí este y un día me habló y me dijo ya teníamos rato de ver por favor ya quita esa frase porque tú ponías tu nombre y abajo una frasecita ¿no? y yo siempre con tanto amor no se hizo nada ¡y! me dolió güey y mucho tiempo me dijo güey por favor ya digo es que lo sigo diciendo güey yo estaba bien seguro que ella iba a ser la que me acompañara y no fue así pero así le por eso siempre Dios te guardaba algo mejor sí sin duda sin duda pero en ese momento o sea lo tuve meses con tanto amor nos hizo nada pero bueno compadre antes de despedirnos me encantaría este obviamente después de la rola ya hacemos la despedida como debe ser espero que nos presumas una última canción antes de irnos mira pues había pensado en muchas pero yo creo que ahorita por el momento y todo yo pienso que debo de cantarla de trovador de la calle yo creo que te vas a identificar bastante te vamos a dedicar a ti muchas gracias por eso porque esta rola la escribí pensando en los que vivimos detrás de una guitarra tratando de divertir a la gente yo canto rock y canto de todo pero pero hay mucha raza que anda con su guitarrita ahí en el barrio y buscando chamba y todo así anduvimos mucho tiempo también nosotros cuando empezábamos y y esta y esta canción la escribí por una frase que una vez vi una entrevista de Sabina en España y dijo él es que yo le preguntaron oye y tú vas y cómo le haces tú ves la vida pasar o no no yo soy de los que voy haciendo vida con mi pasar y entonces caray y de ahí me nació escribir esta canción que se llama Troador de la Calle adelante yo no soy de ese tipo que se manejan fácil yo soy de los que se mueren en la raya yo nunca me detengo mi canto es para el pueblo mi vida es el trobar de casa en casa y es que yo soy lo natural yo voy haciendo vida con mi forma de cantar Troador 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 de la Calle me dicen mis amigos me gritan por las calles Troador Troador de la Calle uno más de los que comen cuando el público me aplaude Troador le canto a los dolidos y a los abandonados y lloro gota a gota contigo hermano el vino y las mujeres la tentación más grande para escribir mis versos por las tardes si es que yo soy lo natural yo voy haciendo vida con mi forma de cantar Troador Troador de la Calle me dicen mis amigos me gritan por las calles Troador Troador de la Calle uno más de los que comen cuando el público me aplaude Troador Troador de la Calle me dicen mis amigos me gritan por las calles Troador Troador de la Calle uno más de los que comen cuando el público me aplaude Troador porque saben que mis amigos realmente el alimento del artista es el aplauso compadre que bonito tenerte aquí de verdad muchas gracias que buena muchas gracias aparte yo si considero eso esa frase es bien potente uno más de los que comen cuando el público le aplaude y eso es bastante cierto entonces mil mil gracias por estar aquí carnalo si quieras dar tus redes sociales o algo ahí para que te encontremos bueno estoy en instagram estoy en instagram estoy en facebook y estoy en twitter también los mismos charlie con i latina charlie charlie gzz mty charlie gzz mty también estoy en youtube apenas acabo de reactivar otra vez el youtube voy a subir todos los conciertos apenas subí uno muy bien de todos los conciertos que he hecho por ahí en la república y aquí en monterrey para que me sigan por ahí escuchen canciones nuevas a la gente que le gusten las canciones nuevas spotify también charlie gonzález si también perfecto más tú díganle pon canciones de charlie gonzález y te aparece oye es que si es cierto ya nada más les dices bueno yo no sé eso lucía güey es que yo me llevo bien con alexa no güey de repente oye no sé qué alexa cuánto mide no sé qué oye güey es todo güey buscando nos hacen más inútiles yo todavía tengo la carta esas cosas nos hacen más inútiles piensan por uno ya sé ahorita hablábamos de eso precisamente que los algoritmos que te escuchan y que ya estoy platicando de algo contigo ahorita y al rato oro el teléfono y me aparece el comercial ojalá que subiéndome a la camioneta me aparezca charlie gonzález así para irme escuchando imagínate güey ahorita está lloviendo mientras grabamos este programa que me vaya escuchando con tanto amor güey chille chille y mi esposa que de quién te acuerdas pero bueno charlie no tienes idea muchas gracias como te agradezco ha sido un gran programa un gran un placer volvete a ver que hace mucho que no nos veíamos pero cariño siempre había lo sé y lo seguirá viendo entonces que siga el éxito que sigan las bendiciones y esperemos este que regreses pronto otra vez a esta buena te agradecemos bastante muchas gracias en cual me despido querido Andrés nos vemos a la siguiente esto fue la nueva bohemia donde siempre hay una historia que cantar chao